Huesos tirados Huesos tirados Huesos tirados Huesos tirados Huesos tirados Les comenzaron a brotar No podía realmente creerlo Cuando todos mis ojos no estaban abriendo De lo muerto y de lo seco Se formaba un ejército de cuerpo Huesos tirados Huesos tirados Huesos tirados Huesos tirados Pondrá su espíritu dentro de mí Dentro de mí, dentro de mí Si te están abiertos Me hará vivir Más en vida se encontraban ellos El temblor escuche su voz El espíritu pronto llegaría A los cuerpos les daría la vida A los muertos los levantó Con su espíritu a todos llenó Su poder lo rescató Restaurando con todo su amor Hoy lo veo, ahora lo entiendo Sin saberlo yo también estuve muerto Cuando aliento en mi sopló Por la vida la restauró Esta es tu oportunidad Muerto está, se te quiere preguntar Tu mundo por completo va a cambiar Ya tu alma la salvará Huesos tirados No, 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 no No, no, no Motorsport Tentando con todo su espíritu Godez Tentando con todo lo adiado Tu mãe laissá Lo menos que no Tentando con todo lo adiado La vida la investigación Para que no lo adiado ¡Aliento! ¡Termido! ¡Aliento! ¡Termido! ¡Aliento!